No quería llegar a esto, pero se los dije. Las bardas o las biobardas no funcionan. No funcionan ni artesanales, ni industriales, ni con paneles solares de ninguna forma. Van a agarrar siquiera algo simbólico de lo que llega al mar. Estas son imágenes del día de ayer. Hola, les saluda Sergio Izquierdo, director de Rescue The Planet. Ahorita aquí nos encontramos en las playas del Caribe guatemalteco, ya un poco alejado de las embocadoras del río Motagua. Y quería comentarles que nada sirve la limpieza de playa, de nada sirven las bardas, de nada sirve si no solucionamos el problema del origen rechazando todo plástico de un solo uso. Miren esto. Esto se repite hasta Belice y México y hacia Honduras. Es lo que no vemos, pero ¿cuántas imágenes necesitamos de estas para poder cambiar? El mismo viceministro de Ambiente dicen que no pueden sostener nada con este tipo de soluciones. Actualmente la barda no cumple con el funcionamiento adecuado debido a varias circunstancias. Hay que recordar que el río Motagua es uno de los ríos más grandes que se tiene a nivel nacional y por ende el arrastre de árboles, animales muertos, desechos sólidos es bastante significativo y debido a las lluvias de este fin de semana se vio incrementado su caudal y pues esto afectó a este sistema de retención industrial. Me parece totalmente ridículo que el gobierno de Guatemala junto con la industria del plástico sigan impulsando estas soluciones junto con las estrategias de reciclaje o junto con la limpieza de playas para solucionar este problema. No le podemos seguir dando atol con el dedo a los hondureños que estamos solucionando su problema con esto. Tenemos que buscar soluciones en el origen y ya muchísimos países están prohibiendo el plástico de un solo uso. Esto es mi triste Guatemala, no solo es el Motagua sino también los ríos que van hacia el Pacífico, hacia Titlán y a diferentes lugares. ¿Qué más tenemos que ver para empezar a rechazar el plástico de un solo uso? Así que como consumidores quiero pedirles que cambiemos nuestros hábitos y dejemos de consumir el plástico de un solo uso para que las empresas que nos dan sus productos elijan empaques realmente amigables con el medio ambiente. Y al gobierno de Guatemala les pido primero que se pongan la mano en la conciencia y segundo que es legisle en favor al medio ambiente, a favor de muchísimos guatemaltecos que nos importa lo que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones y no a favor de pocas personas de ciertos sectores. Tenemos que legislar para prohibir el plástico de un solo uso al igual que lo están haciendo muchos países en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!